Hola hola aquí Leon y bueno estamos en la review de un nuevo mod pero no es un mod cualquiera ya que es el mod de Aerobrine para Minecraft P 0.7.5 y muy probablemente 0.7.6 y digo probablemente porque bueno en primera ni siquiera ha salido esa versión pero es muy probable ya que solamente cambiarán algunos bugs en cuanto a los realms así que no habrá gran diferencia en el modo de juego y bueno pero dirán como aparece Aerobrine que tienes que hacer o como está eso pues se debe de hacer esta especie de altar que son con dos bloques de oro y dos bloques de netherrack eso es lo que se tiene que hacer y también con un mechero debemos de encender la parte superior y así invocaremos a Aerobrine en nuestro mundo de Minecraft P así que si están listos vamos a invocarlo ok oh que es eso no 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 ah me asusté me asusté uy 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 me dice ah I'll come back oh no puede ser está aquí está aquí Aerobrine está aquí en nuestro mundo y solamente con ah disculpen solo que si me asusté de verdad salieron de la nada muchos zombies a atacarme pero ustedes vieron a Aerobrine la verdad ah yo no lo vi pero eso de verdad que me asustó uh y bueno obviamente les dejaré el link en la descripción para que descarguen el mod en si quien lo subió bueno el todos los uy Aerobrine oh no oh uh me asusté lo vieron lo vieron wow se me salió de la nada ah ya ni recuerdo que estaba diciendo ah que les dejaré el link para que lo descarguen y obviamente todos los derechos al al creador del mod aunque en si lo subió un chino no se de donde le sacó el mod al creador pero lo subió un chino un foro y bueno yo lo encontré y dije oh wow vamos a probarlo y pues está increíble la verdad oh que bien que bien pero ya no sé donde está Aerobrine se supone que si uno va avanzando así ta 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 de repente aparece como en este instante oh desapareció pero no solamente aparece y desaparece porque por algo tiene una espada de diamante de repente se pone a atacarnos como loco desquiciado y de que nos mata nos mata así tengas armadura de diamante te manda a volar por los aires a ver si se atreve a hacer acto de presencia y atacarnos para que vean con que magnitud y lo loco que está oh oh que fue eso oh ah zombies oh me asusté ah también hace eso también hace eso y ya destruyó un bloque oh oh eso afecta o algo así espero que no pero oh no se asustaron porque la verdad yo si bastante y nada en si eso es de lo que va el mod como les digo Aerobrine también nos ataca obviamente hay un ataque que nos manda a volar muy lejos bueno muy alto más bien no muy lejos que también está genial y bueno Aerobrine te perseguirá por siempre hasta que acabes con él lo cual es un poco complicado porque como pueden ver desaparece y aunque uno intente pegarle pues nada más no le da no le puede dar uno porque hasta eso aparece tomando su distancia a la distancia en la que no podemos golpearlo así que debemos de reaccionar rápido para matarlo y bueno como les digo en si eso es de lo que va este mod está increíble el mejor mod de todos hasta ahorita de todos los que he subido que este es el que más me ha gustado porque bueno es Aerobrine es Aerobrine y nada espero que les haya gustado no olviden suscribirse si aún no lo han hecho porque considero que es un muy buen mod que creo que en si nadie o podría decir que no muchos me podría atrever a decir que nadie ha subido este mod en bueno como debe de ser y mucho menos en español y nada espero que les haya gustado suscríbanse si aún no lo han hecho para apoyar al canal y subir más mods den like comenten cualquier cosa duda sugerencia crítica constructiva y nos vemos en un siguiente video hasta luego wow Aerobrine